Un proyecto integral que no solo beneficia al deporte, amigos, sino también dinamice la economía de la ciudad. Ese es el objetivo de la reconstrucción del Estadio Olímpico de Agualpa en este distrito metropolitario. Un escenario con tecnología de punta, dicen las autoridades, que formará parte de una reurbanización vial e inmobiliaria importantísima para este sector, ya que está justamente en el hipercentro de la ciudad de Quito. Está en las 6 de diciembre, Naciones Unidas, muy cerquita de muchísimos centros comerciales y claro, todo ese sector tiene un caos, que si es arreglado, sobre todo caos, hablamos del caos vial, es arreglado adecuadamente, esto puede funcionar de mil maravillas. Así que veamos qué es lo que se propone y qué es lo que se va a hacer. No solo será la remodelación de uno de los escenarios más importantes del país, sino que se integrará como parte del epicentro financiero y económico de Quito, impulsando el desarrollo de la urbe y atrayendo las miradas de la inversión privada. De la mano con este proyecto, desde el cabildo quiteño se plantean realizar una reorganización vial y urbanística. Que además de ser un lugar que concentre un conjunto de actividades, también permita hacer una reestructuración del sistema vial que existe en la zona, que le permitiría unir, por ejemplo, las Naciones Unidas con el corredor metropolitano que está a lo largo de la 10 de agosto. Y no solo eso, se está ya viendo la posibilidad de que se pueda hacer un túnel debajo del estadio para que se integre con la avenida Simón Bolívar y por lo tanto con el Valle. Jaime Ruiz, presidente de la concentración deportiva de Pichincha, explica que la autosustentabilidad del proyecto es lo que lo pone como uno de los más ambiciosos del país, ya que pretende convertir al estadio Atahualpa en un complejo urbano con canchas deportivas, paseo comercial, edificio de oficinas, hotel de lujo, bulevar peatonal, alrededor de 8 mil parqueaderos y hasta soluciones viales que reestructuren el norte de Quito. Es decir, que los ingresos que genere esta gran infraestructura pagará la inversión y el financiamiento que se requiera para el proyecto. De tal manera que satisfagan no solo las demandas que tiene un deporte masivo en particular como el fútbol, sino también actividades culturales, artísticas, comerciales, que creemos que puede ser muy interesante y muy importante para la ciudad. Actualmente el proyecto está en una primera fase previa y una vez aprobado entrará en licitación y posteriormente en construcción, que a decir del titular del deporte pichinchano comenzaría para finales de este año. Nosotros aspiramos que el proceso constructivo empiece en la parte oriental, venga un proceso continuo. Estimamos que en 25 meses podríamos tener un nuevo estadio. Todavía no se conoce cuánto será el monto de inversión para poner en marcha este proyecto, pero a comparación de otras obras similares a la región, esta costaría al menos 200 millones de dólares, presupuesto que a decir del presidente de la concentración deportiva de Pichincha se lo conseguirá con el financiamiento privado, el cual mediante una unidad de negocios solventará su realización. Y esa unidad administrará el tiempo que sea necesario para pagar el crédito. Por el momento este escenario deportivo pasa por una remodelación parcial para ser acreditado por la Comebol como sede de la Selección para las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, así como también acoger la participación de los clubes ecuatorianos durante los distintos torneos internacionales en este año, informó Mauricio Sánchez.